¿Dónde está la sacremita? ¿Dónde está la sacremita? Tengo todo lo que quiere la guacha Tengo todo lo que la pone loca Tengo todo lo que quiere la guacha Tengo todo lo que la pone loca ¡No me da la sartecita! 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 ¡No me da la! ¡No me da la sartecita! 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 ¡No me da la sartecita!